Bienvenidos a Fill in the Blinds, un espacio donde ustedes nos escriben todo lo que se les ocurre completando un hashtag oración con lo primero que les venga a la mente. Y esto de verdad es lo que dejamos en nuestras redes sociales at TheMorningBeatRD. La verdad es que nos trae no una, sino varias cosas a la mente. Y es, si tuviera que describir con una palabra el año 2020, con una palabra, sería... Let's go, let's go, señores. Empezamos con Miss Nat02, que dice que si ella tuviera que describir con una palabra el año 2020, sería cambio. 100%. Just do it! 100%. Un año de cambio, definitivamente. Yep, y muchos. Eso no se duda, ¿verdad? No hay nadie que te diga, no, hombre, yo, ¿verdad? Digo, siempre hay cambios. El 2020, yo creo que en mi historia de vida es el año con más cambios en general, pero bueno. Y tenemos a Travis Payá, que soy yo, que dice, si tuvieras que escribir con una palabra el año 2020, sería aceptación. Ey, esa está buena, Rick. Fantastic. Esa está buena, esa vino después del shock, vino a la aceptación, o sea, obligado, no se puede no aceptar la situación. Sí, la vida, la cosa, sí. Sí, sí. Tenemos al locutor Martínez Dí, no, Mar Díaz, que dice que si tuviera que describir el año 2020 con una sola palabra, sería cansancio. Bueno, sí, mentalmente, esto cansa, esto cansa. Este bombardeo de noticias, todo el día, que si la vacuna, que si la vacuna, que si esto, que si aquello, como, oh, my God. Seguimos con Mondesi 13, que está bastante cómico, lo que puso Mondesi, y es básicamente que si tuviera que describir con una palabra el año 2020, sería desinfectante. Chuprof. Guau, señores, ¿te acuerdan cuando no había suficiente desinfectante y mascarilla? ¿Eso fue los otros días? Ah, sí, el chuprof. O sea, el chuprof, el mundo, como el spray. Y de repente, el oversupply, ahora tenemos para regalar. O sea, empezaron a fabricar como cosas locas. Guau. Y tenemos a Domi Ariste, ya. Ella dice que si tuviera que describir con una palabra el año 2020, sería rollercoaster. ¡Sí! Rollercoaster ride, compadre. Sube, baja, gira, da vuelta. Así se sintió. Definitivamente. Tenemos a Gia Valenzu, que dice que si tuviera que describir el año 2020 con una sola palabra, sería vergazos. Oh, ¿y qué es? No abundemos. Continúan. Ah, ah, es verdad. Ok. Luego lo explican, Mike. Continúa, gracias. Continúa. Ahorita nos explican. Seguimos con Damo Wiener 1, que al igual que el locutor Mar Díaz, dice que si tuviera que describir con una palabra el año 2020, sería cansado. Ay, te entiendo. Nada, hay que sacar de abajo. Un café ayuda. Déjame decir. Un café sí. Bueno, y tenemos a Maciel 01, que dice que ella describe el año 2020 con una palabra, si tuviera que escribirlo, y la palabra es Zoom. ¡Wow! Sí, increíble. Eso ha sido el acompañamiento de todo el mundo, casi empresarialmente hablado. Sí. Eso sí, es cierto. Y bueno, tenemos para concluir a Henry A1, que si tuviera que describir el año 2020 con una sola palabra, sería sorpresas. Ok, ok. Sí, bueno, yo llegué a un punto que ya nada nos sorprendía, en realidad. Ya como que podía llegar lo alienígena, ya lo estábamos esperando. O sea, ya cualquier cosa era como que, ok, gracias, next. Increíble, el ser humano, cómo se adapta. Si yo tuviera que describir el año 2020 con una sola palabra, sería aprendizaje. Desde mi perspectiva. Fantastic. Es de ese otro grupo que se transformó y aprendió. Yo creo que el que aprovechó el año para aprender, se lleva una tremendísima lección que solamente la vida da. Sí, yo creo que ese fue el punto, realmente, del 2020, 100%. Yo puse aquí, retador, como mi palabra, porque eso fue lo que sucedió. O sea, para bien o para mal, es retador en cuanto a que tú mismo ni sabes de lo que eres capaz hasta que pases por tantas cosas. Y mira, después uno se vuelve más y más fuerte. Pero me gustó la tuya, Zeny. I like it. Lo bueno, lo bueno es que nos quedan unos 21 días. A ver, sobreviví el 2020. Ojalá está muy bien, porque de verdad que ha sido un año... No lo mencioné. No hay bien. Pensar que le quedan más días al 2020 me da pánico, de verdad. ¿Qué viene por ahí, chicos? Seriedad, seriedad. Seriedad. Vamos a ponernos un poquito serios, porque lo que viene por ahí es el Morning Beat Catch-Up. Hay que estar enterados, señores, por lo menos por arribita de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo mundial. Y aquí te vamos a informar. Así que no te despegues de ahí. Buena música. Alday. ¿Group de mmm? Lo que viene. занar. Refinirad. choisísimos. ¿ our daily. Pues para allá estaba proud. Lo que viene.